Tiene personal desplegado en diferentes zonas y lugares, asimismo tenemos reportes de la policía caminera como de la policía rural y fronteriza. Con referencia a los bloqueos no se presenta ningún tipo de bloqueos, tenemos las vías expeditas en lo que corresponde al departamento de La Paz. Es decir, las salidas al interior, excepto Cochabamba y Santa Cruz, están totalmente habilitadas, inclusive tenemos salidas a Chile y Perú que están habilitadas. No, no tenemos ningún reporte con referencia a algún tipo de bloqueo que se presente en el departamento, es más, el bloqueo esporádico que ha ocurrido el día de ayer en horas de la madrugada, que ha durado una hora aproximadamente, ha sido levantado de manera obligada por las 15 o 20 personas que estaban realizando esta actitud, por presión de la población, además que también existe presencia policial. Dejaron algunos escombros y se ha realizado el limpiado de las vías. Hasta el mediodía ya teníamos todo el tramo expedito con ayuda de la ABC, se ha limpiado la vía hacia Los Yungas de manera total y el día de hoy tampoco se ha presentado ningún hecho parecido. Sí, lo que reportan los transportistas y los vecinos es que eran personas que tenían características a otro departamento, departamento Valluno, sobre todo las mujeres que estaban ahí, pero no han estado bastante, mucho tiempo, han estado unos 20 minutos, media hora y ellos han dejado el bloqueo de manera voluntaria.